Las protestas y bloqueos de la Coronadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE de nuevo han ocasionado controversia. Pese al llamado del presidente López Obrador a que tengan conciencia, la agrupación sindical, o al menos una parte, no parece dispuesta a ceder. ¿Debe tomar medidas más severas el gobierno de México o es un asunto del gobierno de Silvano Aureoles de Michoacán? ¿O de verdad, la CENTE debería tener más conciencia? Veamos el contexto. Que a los maestros que han participado en los bloqueos a las vías férreas en Michoacán no sean sancionados judicialmente ni administrativamente, es la más reciente de las condiciones impuestas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para levantar su protesta en Michoacán. El 14 de enero, la CENTE inició nueve bloqueos a vías del tren, la toma de presidencias municipales y el paro de clases, lo que ha causado pérdidas de entre 1.200 y 1.500 millones de pesos al día, según el Consejo Coordinador Empresarial. La CENTE señala que desde el 2015, el gobierno estatal arrastra deudos en el pago de bonos a 28.000 trabajadores. Silvano Orioles reconoció el incumplimiento de pagos y el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a terminar los bloqueos y dijo que el gobierno federal hizo una liberación anticipada de recursos para que el gobierno del estado pudiera pagar a los maestros. Ya hicimos eso, ya se transfirieron los fondos. En diciembre pasado, el gobierno federal entregó a la administración de Michoacán 1.600 millones de pesos para cumplir sus compromisos con los profesores, a lo que se adelantó de las participaciones federales por 200 millones de pesos. El 30 de enero, el gobierno de Michoacán liberó los recursos, 1.230 millones de pesos, para el pago de maestros con clave estatal. De los 70.000 maestros que dan clases en esa entidad, 38.000 son pagados por el gobierno federal y 32.000 por el gobierno estatal. Pero el año que entra empieza otra vez el mismo conflicto, porque es un tema estructural. Se contrataron maestras y maestros sin tener el respaldo financiero para pagarles. El pliego petitorio de la CENTE tiene 29 puntos, entre ellos la falta de pago de bonos y el pago de honorarios a maestros eventuales, pues según la CENTE, algunos llevan tres años sin cobrar. Según los líderes de la CENTE, durante años el gobierno michoacano evitó darles aumento salarial a cambio de prestaciones. Cada año los maestros perciben 15 bonos en promedio, por ejemplo, 1.800 pesos anuales por organización escolar y 3.000 pesos como ayuda a la economía familiar. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche, como cada martes y jueves nos acompaña Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches. Con el corazón de la 4T. ¿Cómo estás? Todo muy bien. A ver, tú querías empezar, mi querida Ana Villagrán. Este es un tema que ha ido creciendo. Bien decía el gobernador Aureoles que es un tema ya, pues, digamos, frecuente, la gente a cada rato, no nada más con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también con el gobierno de Enrique Peña Nieto y antes de este, con el gobierno de Felipe Calderón, utiliza este repertorio, la protesta, en este caso, bloquear vías de tren, para poder doblar la mano al gobierno y poder lograr lo que ellos quieren. En este momento ya se han sentado a negociar, ya se liberaron algunos salarios, al parecer. El grupo más radical de la coronadora está diciendo que no se van a quitar las vías del tren y el gobierno de México ya está en este momento empezando a medir fuerzas. Hay quien dice que deberían aplicar mano dura. ¿Tú dónde estás? De entrada a mencionar que cada profesor de este país tiene mi completo y absoluto respeto. O sea, esas personas que se dedican todas las mañanas y se levantan para educar a los niños de esta nación merecen nuestro absoluto respeto y respaldo. Pero esta clase de grupos que no puede calificarse de otra manera que no sean como extorsionadores de la nación, ni les iba a hacer caso porque los iba el movimiento y la presión social solita iba a lograr que se desgastara el tema, pero bueno, ya vimos que la pérdida de millones para todo este tema... Sí, muchos grupos empresariales empezaron a denunciar que estaban perdiendo mucho dinero. Exactamente, pues creo que nos obligó a ponerle atención, pero es que si ya se les pagaron los salarios, que es el derecho de todo mexicano que trabaja, yo no entiendo por qué siguen exigiendo esto respecto a los bonos. O sea, muchos sindicatos o la coordinadora piden bonos por ser mamá, por ser papá, por ser mujer, por vestirte de amarillo, por usar libretas, escribe, o sea, son bonos que francamente son absurdos y ni una sola de sus exigencias va en pro de la educación, ni de las materias de los niños, ni de contenido. Entonces yo estoy viendo más intereses políticos de un grupo que año tras año se manifiesta para seguir aumentando los beneficios que tienen como un grupo de trabajadores, pero si las exigencias que la ley les da ya están cubiertas, como son los sueldos, esta clase de extorsión y de movimiento solo dañan al país. A ver, se juntan tres factores también con la coordinadora. Número uno, el nuevo gobierno en México, el gobierno de López Obrador. Número dos, la derogación de la reforma educativa y la discusión de una nueva, ¿no? Y número tres, en efecto, el hecho de que la CENTE había tenido en los últimos años también, pues ciertas cercanías, había mandado ciertos mensajes con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y en específico con Andrés Manuel como candidato. Hoy en día, Andrés Manuel ya es presidente, ya tiene que, de cierta manera, él liderar esta negociación con la CENTE, pero si estamos viendo a un grupo radical, a este grupo de la CENTE que está diciendo que no va a levantar el bloqueo de Michoacán. ¿Qué debería hacerse, Martín Vivanco? Hay otra vez, insisto, muchas voces en Twitter que están diciendo, hágan lo que es Aurelio Nuño, utilicen la fuerza, repriman, y hay quien dice evidentemente que no. ¿Tú dónde estás? Yo creo que hay una distinción enorme en utilizar la fuerza y la otra es reprimir, y hacer cumplir la ley y no hacer cumplir la ley. Yo creo que con la coordinadora especialmente no se puede dialogar, lo he mostrado a lo largo de la historia. No se puede dialogar. No se puede dialogar, y ahorita yo creo que el gobierno Andrés Manuel López Obrador se está viendo en una encrucijada de qué hacer frente a este tipo de movimientos que efectivamente les dieron su soporte, su apoyo durante la campaña. A ver, la CENTE nace como una disidencia en 1979 del entonces sindicato. Tenía aspiraciones legítimas, democratizadoras, etcétera, pero se empieza a deformar y se convierte en este monstruo que lo único que quiere es cuotas políticas y económicas. A ver, una de las cosas que está pidiendo hoy la coordinadora en Michoacán específicamente es violar la ley vigente. Quiere que todos los egresados de las normales automáticamente tengan una plaza. ¿Y qué hacen con esas plazas? Las heredan y las venden. Eso va en contra de la ley vigente porque todavía no se abroga la reforma educativa. Entonces, le están pidiendo a las autoridades que violen flagrantemente la ley. Eso no se puede. Segundo, lo que decía Ana, a ver, hay muchísimos bonos que se comprometen los gobiernos estatales a otorgar sin el respaldo financiero. Eso no son derechos adquiridos. Y dos, por ejemplo, hay uno de los 23 que están pidiendo, los 23 renglones que están pidiendo la coordinadora, uno que pide un bono de jubilación y eso que crea a la larga, una jubilación paralela, la del Issste, que cuesta muchísimo dinero y que no se puede sostener. Y que aparte, lo último que se discute es la educación de los niños y niñas de este país. Con la coordinadora no se puede. Ya lo sabíamos, te encrucijaba a hacer cómo le vamos a hacer. No, si empiezas a ceder, en qué cedes y cómo dialogas con alguien que no quiere dialogar y que no respeta la ley. Coincide, Estefanía, con esta lectura. ¿Se puede o no se debe negociar con la gente? Yo primero no me gustaría que mezclaran el tema de si están discutiendo temas sobre la educación, pues porque están hablando de derechos laborales, no se van a poner a hablar de la reforma educativa, por lo menos ahora no lo están haciendo. Lo cierto es que esto se está replicando en todos los estados. No podemos dejar de poner sobre la mesa que hay muchos gobernadores que ya se van y que no han pagado bonos y que no les dieron, por lo menos en la guinaldo, a muchos grupos de maestros y maestras. Este es un caso en el que las personas se organizaron alrededor de esta problemática que se está reproduciendo en todos los estados. Silvano ya se va. Esto no había pasado tanto en Michoacán, pero ahorita dijo ya me voy, yo me deslindo y bye. 30 mil de los maestros y maestras son del estado y el estado tiene una responsabilidad de responder por lo menos ahorita. Silvano se quiere lavar las manos, es la realidad. Creo que sí está costando dinero, pero también creo que también le tiene que servir como mensaje al gobierno federal de quizá tiene que salir por lo menos el presidente a decir yo ya pagué, yo me deslindo de lo demás, que lo haga el estado. Esa es la realidad. Pero sí tiene que ver con la educación. ¿Por qué lo ponen en el ámbito laboral? No están yendo a clases por estar manifestándose. No podemos, sí, pero. O sea, entonces. Pues es tu derecho. Las enfermeras no lo pueden hacer porque se mueren los pacientes, pero deberían. ¿Y la educación del país qué pasa? ¿Y la educación de los niños? Bueno, que se pague lo que se le tiene que pagar. Yo no sé si le podemos exigir a las maestras y los maestros que trabajen sin haber tenido un bono, sin que les pague el mes. ¿Qué se les corra? No, no se puede. Yo no creo que se le den. Si no dan clases, que se les Pero tampoco podemos confundir los pliegos petitorios. Hay una parte de los pliegos petitorios que pide que se libere a los presos políticos de otras manifestaciones de gente. ¿Y por qué mezclan temas de educación con temas de presos políticos? Yo creo, es que no es un tema de educación, es un tema laboral. Es un tema de educación. Es un problema, no el del resto de la gente. Pero yo sí creo que tenemos que por lo menos regresarle su problema al Estado y es que Silvano lo resuelva, como lo tuvo que haber resuelto desde hace muchísimo tiempo. Pero es un tema que está afectando a la federación completa. ¿Por qué mezclan con los presos políticos? Porque otra vez, vieron una oportunidad en la llegada al poder de un nuevo gobierno que en efecto además está hablando sobre la liberación de presos políticos y en efecto había muchos maestros y maestras que habían sido presos políticos por gobiernos anteriores. Algunos de ellos ya empezaron a salir, entiendo. Creo que los primeros que soltaron fueron algunos maestros en Chacán, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema, Alejandro? ¿Se puede o no se puede negociar hablar con la CENTE? Por supuesto que se puede y se debe negociar y se debe dialogar. Esa no es una cuestión arbitraria que pueda decidir el Estado. Es una obligación y tiene que siempre respetar el derecho a la protesta y también el respeto a los derechos humanos. Si se desconoce de entrada a alguien, se le dice con esta persona no puedes dialogar, se le está desconociendo como un interlocutor válido. ¿Y cuál es la alternativa entonces? Comienza la estigmatización, la criminalización de la protesta y culmina en un consenso social que legitima de cierto modo la represión como pasó en Ochitlán, Oaxaca, en donde murieron nueve personas. Se tiene que evitar a toda costa llegar a esa situación. Comencemos por lo obvio, nadie protesta por deporte favorito, nadie protesta por hobby, se les debía, había un compromiso. Es un arte para ellos, ya es un arte para ellos. Había un compromiso asumido y se les debía y si se les hubiera pagado tiempo no hubieran salido a protestar. Ahora yo creo que en el cambio de régimen todos tenemos que cambiar de actitud y así como antes se utilizaba este tipo de repertorio de protesta y de bloqueos porque había una cerrazón en el gobierno y solo así se podía dialogar y entrar en negociaciones, pues yo creo que ahora el gobierno ha demostrado que contrariamente se puede dialogar y negociar sin tener que llegar a estos puntos. Entonces yo también creo, apelaría que tendríamos que reinventarnos todos y renovar nuestros repertorios. Pero ¿por qué vamos a negociar con quienes extorsionan a los niños, a las familias, a los empresarios y a los demás? Bueno, ¿tos qué hacemos? Porque es que, a ver, ustedes están hablando mucho de... ¿Qué están haciendo los maestros de las maestras extorsionadores? Los de la coordinadora son extorsionadores, lo que están haciendo es extorsionar a la educación del país, los que están bloqueando las carreteras lo están haciendo. De entrada no pueden poner el derecho de los maestros sobre el derecho de los niños a recibir educación que en este momento no están recibiendo. La prioridad de todos los que estamos en el gobierno... ¿Trabajarías gratis? ¿Trabajarías gratis? ¿Trabajarías gratis? ¿Trabajarías gratis? ¿No se valen gratis? ¿No están trabajando gratis? A ver, ahí es otro tema, es ponderación de derechos, ¿no? ¿Qué vale más, el derecho de los niños a tener su clase o el derecho de estos profesores y maestras que están tratando de defender sus derechos laborales? Porque es que yo esperaría que la coordinadora... Pero derechos laborales, entre comillas, porque no son derechos adquiridos, este tipo, lo de los bonos estatales que nada más se comprometen políticamente, no están en el pego del territorio. Y no mejora, y no. Pero ya se les pagaron los sueldos, tanto el presidente como el gobernador ya dijeron, ya se solucionó lo de los sueldos. El Estado no lo ha hecho. Bueno, Alejandro te pregunto ¿qué harías tú? El repliegue táctico que ahorita tienen es simplemente por el tema de los bonos. ¿Pero qué harías? Usar la fuerza. A ver, si fuera a la educación pública, harías lo mismo que hizo Aurelio Nuño, que fue mandándoles a la policía. Mientras evitemos muertes, se tiene que priorizar la educación de los niños, el término... Claro, el secretario Nuño fue distinto, o sea, no fue... No fue... A ver... A mí me gusta mucho de Ana, que ya reconoce, pone sobre la mesa. Yo... Usar la fuerza. Usar la fuerza, perfecto. Perfecto. Yo no, yo creo que hay muchas tácticas y se puede, yo creo que los policías deben estar capacitados y ahora la Guardia Nacional y toda la militarización del país, todos los militares que van a estar, bueno, tienen que estar capacitados para poder... Pero tú mismo dijiste que no se puede negociar con ellos. Por ejemplo, de las vías públicas, o sea, el derecho a la protesta, estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué en vías públicas? A ver, esto lo que lleva ya más de 24 días, ¿no? Y entre casi 25 días, me parece, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, evidentemente no pueden seguir ahí, muchos empresarios se están quejando porque en efecto utilizan las vías férreas, esas vías férreas para poder transportar leche y otros alimentos y otros productos, ¿no? El gobierno de México, en efecto, ahorita está midiendo fuerza y ya ahorita logró desbloquear una parte, creo que eran cinco, ahora nada más queda un solo reten, me parece que el de Pátzcuaro, en una vía férrea en Pátzcuaro. ¿Qué sigue, Alejandro? ¿Qué más se puede hacer? Ya que hay un grupo radical de la gente que no se va a quitar, que va a esperar hasta que logran conseguir lo máximo que están tratando de conseguir y van a seguir estando allí. Va a ser un tema que va a estar en la conferencia de mañana seguramente, en la de pasado igual, y que el gobierno de México va a tener que llegar en algún momento y decir, a ver, esto no puede quedarse hacia de infinito. Y súmale nada más para que respondas a toda la pregunta que ya dijeron hoy que no están de acuerdo con la reforma educativa que va a plantear el presidente López Obrador, o sea, van a abrogar la actual... Pero ni la han visto. No, pero con los planteamientos preliminares que se dieron a conocer en diciembre, ya dijeron, no estamos... ¿Pero se le citó a la mesa y se va a dar? No, a ver, la mesa se va a dar en dos, tres días en la Cámara de Diputados. Pues ya dijeron de antemano que no están de acuerdo porque hay una relación entre la OCDE y el hoy secretario Esteban Moctezuma y que son las mismas recomendaciones del capitalismo mundial, que solamente quieren oprimir al pueblo. Entonces, nada más para que contestes todo. Negociación, negociación. Sin llegar a la caricaturización, yo creo que al contrario, hay que entrar a la raíz del problema. El problema con los viejos gobiernos es que entraban a las consecuencias, pero no se metían a tener la raíz. Es un rezago que se viene arrastrando de muchos sexenios atrás, que tiene mucho que ver sí con el tipo de negociaciones que se llegaban. Pero yo creo que en estas mesas de reforma educativa se va a poder encontrar muchos equilibrios. pues, finalmente, todos van a tener que ceder. El resultado final no va a ser el completamente satisfactorio para ganar las partes. ¿Cómo van a acceder? Pues, será el ejercicio. Y si han cedido en el pasado, iban a tener que... Porque acababan, nunca han cedido. Pero lo que sí tienen, ahí tienen un punto, yo creo que lo que debe hacer este gobierno es distinguir, y en eso coincido con ustedes, no es lo mismo todo el magisterio a la coordinadora. No sé por qué se obstinan tanto en defender a ciertos miembros de la coordinadora, porque tampoco es tanto que esos sí son delincuentes, que son los que rapan personas, que están en contra de la educación, que no quieren enseñar, y que eso, su modus vivendi, sí es la protesta, sí es estar a través de un sistema corrupto tratando de quitarle todo lo que pueda al Estado mexicano. Más que defenderlos, es ir en contra de la estigmatización y de la criminalización. Pero no, es que se lo ganan. O sea, no los estigmatizamos, estamos hablando de una forma de actuar. Oye, Ana Villagrán y Martín Iván se pusieron de acuerdo. No, hay que tener cuidado, porque todo ese discurso contribuye a legitimar posteriormente la represión. Y ya tenemos experiencias. Pero tú traes una postura muy distinta a la postura que tiene el presidente, o la que tenía inicialmente, y yo sigo poniendo sobre la mesa, en ningún lugar de toda esta protesta estamos hablando ni de los derechos de los niños, ni de su educación, ni de las clases, ni del contenido. Estamos hablando de bonos absurdos que quiere la coordinadora, que a ver cómo se los van a pagar. No son absurdos. Son absurdos. Son muchos bonos que están desgastando a la nación de manera innecesaria, y no contribuyen ni al fortalecimiento de la figura del maestro, ni al fortalecimiento de la educación de la infancia. Bueno, tampoco podemos saber, así sea cierta, qué es lo que están realmente negociando. Decimos que no están tocando el tema de la calidad de la educación. A lo mejor sí, las negociaciones, a final de cuentas, de muchos de la importancia de una negociación, es la secrecía. Entonces, conocemos algunos detalles nada más. En teoría se están liberando algunos salarios, en teoría también están con el tema de los bonos. Yo espero que en las negociaciones también se esté hablando y diciendo y exigiendo a las maestras y maestros que regresen a las aulas, que suban la calidad educativa y demás. Esos detalles no los vamos a conocer porque es parte de la negociación, ¿no? Pero bueno, es un tema que seguramente vamos a seguir teniendo en los próximos días y seguiremos debatiendo aquí en la mesa mientras ocurra o mientras sigan los maestros y maestras de la gente bloqueando vías férreas. Vamos a una pausa, regresar, miles de desaparecidas y desaparecidos en nuestro país y no hay recursos suficientes para buscarles. Con esto regresamos. ¡Gracias!